Nos estamos despidiendo de Apulón por ahora Nos vemos señor, bye bye, Dios la bendiga Vamos a salir a la carretera otra vez Si es cierto lo que dice Gress, no habíamos salido a viajar Ay, yo traigo un poquito de gripa Por eso también me quise salir porque como que me estaba enfermando Estar ahí nomás en el cuarto acostado Porque si no nos movemos, no funcionamos igual Gracias a la señora Rosy por tan gran paro que nos hizo ahí A recargar los teléfonos Vamos a poner una recarga de internet Porque vamos a salir a carretera Y ahí venimos, ahí venimos Ah, qué bonito claxon Ahí está Gress comprando panes ¿Qué compraste? Pan con mantequilla Como un cuerno enorme No, no, no es como saladita Como para comernos, he acompañado de una comida No voy a poner agua Está tostadito Está calientito Está calientito Buenas Adiós Estamos yendo hacia las chinamas Vamos a renovar el permiso de la camioneta Para que no nos pase lo de la vez pasada Al parecer ya tenemos como 15 días Un mes para que se venza Mejor lo renovamos de una vez Renovamos permiso y para seguir aquí en El Salvador Otro rato sin preocuparnos Entonces vamos a ir a acercarnos a la frontera con Guatemala La Chinama se llama Vamos a ir para allá La Grecia se bajó a comprar un cafecito Y le vamos a seguir pegando para allá Aquí viene mi chiqui baby Jalando chido Ah que bueno que ya nos dejó descansar Un poquito las lluvias Ahora sí Debemos seguir avanzando Aquí llego la Grecia Un cafecito Y le seguimos Vamos Bienvenido Que se nos viene Unas micheladas Que rico Muchas gracias Guatemalteca Gracias 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 ¿Tiene capsule? ¿Qué manda? Capsule Salsa de tomate Oh, ahorita les traigo Por favor Terminamos aquí en Guatemala En nuestro viaje Venimos a Guela Chinama A verlo del permiso de la camineta Al último nos dijeron que es un mes más Y nos pasamos aquí a Guate Frijolitos charros Un poquito parecido a los mexicanos La neta Una michelada Vamos a ver que tal aquí De gallo Gracias Vamos a ver que estamos en Guate Salud Gracias Salud 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 Nos paramos a acampar un poco Entramos otra vez a El Salvador Estamos de vuelta aquí Fuimos a ver que onda con la frontera La verdad que Me dicen que el permiso Lo tengo que renovar en San Bartolo Y no en la frontera Cuando tenga que salir Tengo que renovarlo en San Bartolo Que es raro Pasamos un poquito de su colaceño Para hidratarnos Esto le traigo el dinero Estamos aquí de vuelta Y vamos a ir a Santana Vamos del camino para allá Aquí está tu coco Compramos unos coquitos Y le seguimos sobre el camino Vamos a entrar a la ruta de las flores Al parecer A ver señor Aquí A ver Están ahí una 1.25 por cada Si Gracias Y vamos a seguir entonces aquí Ruta de las flores Santana Yo no conocí el pueblo Santana Si tengo buenas de conocer Aquí vamos entrando a Santana Al parecer Faltan como unos 3 kilómetros Pero ya las carreteras Empiezan a ser más Más fuera de la Ahí está una cascadilla Más fuera de lo normal Pues como de civilización Y empieza a ser pueblito Eso me gusta Vamos a ver que tal Estamos en lo alto primo Yo te les enseño que onda Acá adelante Quiero Se me sacó un carro Y me dijeron que La catedral no me la puedo perder Entonces vamos a conocer la catedral de Santana Vamos a salir del monociclo Yo creo a conocer el pueblito A ver que onda Otra vez Otra vez les enseño Yo lo conozco Tal vez ustedes si conocen Pero yo ando conociendo aquí Y pinta muy bien El lugar Chequen, chequen nomás Las calles que tenemos aquí Pásale viejo Pásale por favor Me pasé una Un semáforo en rojo Pero Venían de frente a mí Los carros Y la chingada Nomás me atravesé Porque no supe ni cómo estaba la onda Pero había una calle Que venía de mí Y ahí se terminaba Y daban vuelta por un lado Yo me metí ahí Al carril Quien sabe que hicimos Pero ya lo hicimos Y aquí está otro igual Miren Aquí el que no sabe O no tiene GPS No le sabes Aquí por donde chingados No vas porque Ahorita ya vi Que voy a dar esta glorieta así Y me voy a meter para allá Pero hay mucho que ver aquí Miren Tianguis y la chingada Pásale Pásale No tenemos pizza Todos No está Saludos a la cámara pues Jajaja Chido Saludos Viva México Entonces según esto es para acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a andar caminando por acá Yo creo Vamos a andar caminando por acá Yo creo Vamos a andar caminando por acá Pues aquí hay mucho movimiento la neta que... Me gusta eso que hay mucha variedad de comidas Y mucha variedad de cosas Para no comer solo lo mismo y... Sí, me gusta eso de Santana Que hay mucha variedad de cosas para comer Cosas diferentes y ver muchas cosas Va a estar chido estar aquí Vamos a ir al Rick Hostel Aquí estamos Con un ambral Aquí hay un montón de puestos Y muchas cosillas que ver Están bien chidos Mira, venden unos chorizitos aquí Ahí luego los vamos a probar Ahorita yo me metí aquí a un A un restaurante Que me pregunto a las muchachas De por aquí, ¿dónde se puede comer rico? No, pues aquí es un amigo Aquí nos presentó a Eric Vamos a comernos una pechuga de pollo Vamos a ver lo que estás preparando Unas pechugas asadas Y le vas a poner cebolla también Cebollines Lleva chorizo Tartillas Y casamiento Tenemos una comidita aquí Y yo siento que después de La comida me voy a ir a dormir un rato Porque no dormí muy bien hoy Por esa pasada que nos dimos para Guatemala Y la chingada me anduve como muy nervioso Y como pensando en todo el proceso De fronteras y ese pedo que me pone un poco tenso Tal vez me voy a descansar un ratito Después de comer esto Pero todo va a ver Lo que mi cuerpo diga Si quiere descansar Me voy a ir a descansar Y si no voy a bajar el monociclo Me voy a dar una vuelta con Santana Para conocer los rincones Yo te les voy a enseñar Que se hace Gracias hermano Muy rico Se ve chingón Y el agua como se llama Ese es de Arrayán Arrayán Venimos a conocer Que yo supongo que es la catedral Esta que estamos aquí Teatro Santana Y miren nomás Que bonita iglesia Y también esto está bonito Ah que perron Aquí hay mucho movimiento Mucho que hacer Estamos en la mera plaza Esta cabrón Aquí también está chingonzón Oh Guayusei Estructura más impresionante Guayusei Ah como me gusta Conocer pueblos nuevos Como me gustan los pueblitos Aquí es Salvador La neta que Chulada Chulada Está chingonzón El teatro ¿Ven? Mira Mira Me escribió para que le hicieran la soña Brinca otra vez Sí Creo que lo haría Qué bonito está Muy cultural Muy cultural el pedo Mira la maldita Un niño Un niño Un niño se había chingadeando Un niño se había chingadeando Es esta placita que Estoy conociendo yo también Hay un monumento aquí Mira no más Mira nomás Un niño se había chingadeando Y la iglesia La neta que está Pero poquísima madre Qué buena Qué buena Qué buena Está La turisteada Aquí en Santana Frutas Dani Tenemos Sin rival Natural Artesanal Esa es nieve 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 Cocos Cocos a la venta Fríos y al tiempo Choco caliente Vamos a probarlo No porque está caliente Choco El mejor y sabroso Choco La moresta Acérquese Choco caliente Vamos a probarlo No hay chocolate No hay chocolate No hay chocolate Porque lo dejamos en proceso Por metación Pero es dulce No es así Ah es así Lo dejamos ahí Y el atón es No es el dulcito Lleva leche Se lo tostamos Y después lo preparamos Ah está rico Está calientito Hay que probar ese Chilo El chico Lleva leche Preparado Con un Lleva leche La semilla La base Ficola Un chico A ver Ustedes pidan Por favor Estuve viendo Todo el tiempo Sí Claro que todo Viste que bueno Que lo conocí Qué chico Yo porque no caigo Internet Sí Andaba en Michoacanos Sí Fuimos a ver a la familia Un ratito Me conocí por la base Mora Mora Coco Leche Uf Uno de coco Porfa Yo también Y tiene esas opciones De estos marquillos Vean más Eso está bien Sí Se ve chido Se ve chido Tiene estos más normales Pues De mora Tú de mora Coco Y qué tipo Coco Leche Mora De leche Yo de coco Por favor Bueno pues ahí tenemos La abuela Estacionada afuera Y el hostal Donde estamos ahorita Es el Rick Hostel Que es el mismo Rick Hostel El que estábamos en Huayua Allá Donde estaban las cabritas Bebés Y aquí uno Ahora Tiene la llave Y usa esta entrada Para llegar al Rick Hostel Pero de Santana Chequen Les quiero enseñar Porque esto es como Una casa antigua La verdad Que es un chingo De estilo Hola Hola Chequen Y el baño Y todo Está como Casa antigua Dicen que aquí arriba Está la sala Como una sala De estar Aquí está el lobby Les enseño el lobby Por si Creo que no hay nadie Su mesa de billar Cocina Cocina común Al parecer El wifi Rick's One, two, three Ahí está Voy a poner ahorita El internet Miren nomás Una casa Antigua Vamos a conocer La La parte de aquí Que es La sala Habitaciones Compartidas Habitaciones Compartidas Chinga Pensé que era un espejo Este Baños Baños No sé si aquí Aquí están Aquí son Los cuartos Estamos aquí parqueados ya Y vamos a descansar un rato Aquí va a estar el monumento Acostado Si pasan No lo despierten Déjenlo descansar un ratito Aquí estamos viejos Y que tenemos compañía Y que tenemos compañía Nos llegó en un punto A probar su mezcal Porque le dijeron que Le iban a dar un mezcal Y viene a A traer Como se dice A reclamar su mezcal Un saludo Al milagrito Que nos mandó Los mezcales La verdad que Ya les dimos Unos besitos A los mezcales Me dice No tienes ninguno Completo A todos les diste A todos les diste Un bajoncito Híjole Pero Ya no tenemos uno Completo para darle Porque están bien buenos Y Valió Valió que eso Miren se los vamos a enseñar También traemos un tequila A la mitad Que compré un primo allá Y que me lo traigo también Estos son los mezcales El milagrito Que les vamos a A enseñar Tenemos uno más llenos Esto es piña colada Mire Yo creo que este es el que El que más lleno está Es el de Jamaica A ver cuál es su preferido Yo creo que se puede Llevar El que quiera Sí Porque hay varios sabores Tal vez si le doy uno Y que no sea Tanto de su gusto Fresas con crema Está bien este Está chido el de Jamaica Ahorita lo podemos probar todos Si usted quiere darle Una probada O no Porque andan ahí unas Dice No Y también manejando Ah no Pero esto es poquito No se vaya a emborrachar Mira de tamarindos Ah también De tamarindos La verdad que están bien buenos Pero una cosa Bueno Bueno No sé si usted Los ha probado El mezcal Así Alguna vez Mezcal natural Lo ha probado No O sea Alguna vez sí Pero no Como hay ahorita Variedad aquí De coco Es que este Pues no es mezcal Natural ¿Verdad? Por ejemplo Este es tequila Este no tiene nada que ver Pero Hazte cuenta El mezcal Se ve más o menos Parecido a esto Sí Pero un poco más oscuro ¿Cuál es tu favorito De sabor? Este es el que Quiero El de Jamaica Es el que más te Sientes que te puede gustar Jamaica ¿Lo quieres probar ahorita? Vamos a ver uno Una cosita Unos gramos No hombre La verdad que no pega O sea Nomás para que sientas El saborcito Que está No hombre Muy de sabor ¿Verdad? De Jamaica Porque el tamarindo También lo pruebas Y si es sabor Un chingo De tamarindo El sabor Sí Muy bien bueno Entonces va a llevar El de Jamaica El de Jamaica Quiero que quede claro Pues que aquí le entregamos Su mezcal Que me quede Recuerdo del milagrito Ya está Un saludo A Rosalba Gracias Gracias Este es el premio Por haber estado En el En vivo En el en vivo El que diga ahí Que quiere una botella Se lo va a mandar ¿Cómo se llama? Locura ¿Cómo se llama? Ciudad locura Un saludo a Frechito También Ciudad locura Ahí estábamos cotorreando Y no pues Se lo van a llevar Hasta El Salvador Dijeron Hasta El Salvador Ahí llegó Y aquí llegó Llegó Y se va para Guachapán ¿A Guachapán? Sí A Guachapán Ahí Mírenlo Viajero de moto Y trae wifi Trae señal Y trae batería 100% Pero Ahí me pueden buscar En las redes A ver Instagram YouTube Como en un punto Nada más Ya está así En todos lados En un punto En Facebook No En Facebook Estoy como Nelson Moto Travel Ah ok Nelson Moto Travel Nelson Moto Travel Ya nos hizo otro día Amanecí mucho mejor Que me dormí Hasta el mediodía Otra vez En los que me recuperaba Y ya me siento Y ya me siento mucho mejor Y traemos un ambral Más que a esta hora Pues no Ya no es de almuerzo Ni es cena Ni es desayuno Vamos a ver Que encontramos aquí Llovió Llovió Machina hace rato Otra vez Más que nos agarró Ahí dormidos Nos agarró Metidos Yo estaba en el hostal Y el Rick Hostel Nos dio una habitación Que es una habitación compartida Pero nos dio Nos la hizo privada Para nosotros Entonces no van a hacer Reservaciones en toda la habitación Tenemos habitación En el Rick Hostel Por si nos llueve Cualquier cosa Tenemos ahí Donde resguardarnos Y estamos Buscando que comer Ahí hay tortas Es una torta Tortas, hamburguesas Y chéveres Esto de Papilandia ¿Qué será de mi papas? Papilandia Ah, ya Papilandia Ah, sí Pero papas no Más bien Aquí son como muchas Tortas y hamburguesas Y ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres ir? A mí se me hace como que Como que allá se ve lleno Allá se ve como que Están regalando Al parecer casi casi Que todos venden lo mismo Hamburguesas, tortas Y lo chéveres Que son los hot dogs Papilandia También dice Mira Tiene gente El batillo aquí Tiene fila Tortas Aquí donde están las gringas Está prohibido Usar armas, primo Está prohibido Está prohibido Aquí está un moro En el centro De Santana La Vespre ya se metió aquí A comprar El que se ve Está lleno de papas ahí Tortitas amor ¿O qué? Tortitas mi amor No, no, no No hay Puro de carno Puro de carno Hay que preguntar Aquí preguntar ¿Aquí preguntaste atrás? No, no Aquí hay Tortas con pollo Ajá Tortas ¿Y de pollo aquí no? ¿De pollo aquí no va a encontrar uno? Tortas de pollo no va a haber Tortas de pollo no hay mi amor ¿Se la pelaron, mi amor? ¿Se la pelaron, mi amor? No, me da rusa por aquí Está bien grande o pequeño Está maduro No muy maduro No muy maduro No, que si este no es Escucha Recruita el rico sabor De flautas Niña Azule En este punto de venta Disfrute ¿Pueste? 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 que la están construyendo la de esa que le están reparando una tolita de maíz como si fueran sopecitos ricas enchiladas de pollo esto parece eso no lo conocía yo aquí parecen como tostaditas como sopes a qué hora se cierra señor? no tengo horas pero aquí vienen todos los días si casi todos los días y a qué hora llegas tampoco tengo horas va a decir como a las 4 antes de que se crezca así está todavía? si yo te voy a venir normalmente me van a ir a las 7 o 8 de la noche ah bien gracias se ve bien rico eso justo que tenga un poquito más de hambre vamos a venir a probar esto hay que hacer hambre chiquito como si va a hacer hambre papá dice yuquería es de yuca ah yuca de todo póngamelo por favor ¿no? de todo que me gustaba es de yuca por favor me gustaba es de yuca yo tengo un poquito el poquito que me gustaba y yo tengo un poquito el poquito con todo con todo con todo Muchas gracias, feliz día Varias cosas que comer Voy a probar de todo Dejen que me dé un poquito más hambre Mira aquí están ¿Le llaman enchiladas a esto? A pastelitos Te ve bien rico Gracias Qué perrona se ve la catedral Pecas enchiladas Aquí enchiladas todavía Buenas noches ¿De qué que tiene? Pollo y frijoles Y son chiquititas, ¿verdad? Me da dos y dos Porfa Vamos a probar las recas enchiladas Las enchiladas mexicanas ya saben que son los tacos Como con la tortilla medio en chile Así como embarrada de chile rojo Esas enchiladas Son como tostaditas Te lo voy a enseñar Las tostaditas Aunque no me dejó Ya me metí Ya para qué pregunto Yo no las conocía Esas enchiladas de ustedes Cortemos ¡Oh, dale! ¡Bárbaro! En México son los diferentes Las enchiladas Arroz con leche Arroz con leche Atol de semilla de marañón Arroz con leche Atol de semilla de marañón Atol Está caliente 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 Atolito Es igual que el de México Sí Así se le parece mucho Chupu, caliente Atolito de maíz Sabroso y delicioso El atol de maíz tostado El cuy sabroso Y el chupu caliente Chupu caliente Todo calentito Todo sabroso Chupu, calentito Y atolito de maíz Sabroso y delicioso El atol Muy sabroso Y el chupu caliente Todo calentito Todo sabroso Chupu, calentito Y atolito de maíz Sabroso y delicioso El atol de maíz tostado El cuy sabroso En fin de hablar. Pero vamos a probarlo . No, no te tomaste eso... Ah, no tomamos un choco caliente No, faltan un chingo de cosas que hacer aquí en Santana Vamos llegando casi casi Y me ando recuperando de la gripa Pero ya estamos aquí bien instalados Y lo que sigue en este video Es más cosas que se pueden hacer aquí en Santana No nomás tragar Vamos a ir a algunas cascadas y ese tipo de cosas Si Dios lo permite Y si mi salud lo permite también Vamos a andar mejor Hasta aquí nos despedimos de este video Adiós chiques, cuídense Gracias por todo Gracias por ver estos videos, gracias por apoyarnos A la gente que nos ha encontrado aquí en Santana Muchas gracias por pedirnos la foto, por saludarnos La verdad que qué chido que me dicen Ah, mucho gusto mono, la verdad que el gusto es mío Que cuando me sacan mucho gusto Porque me piden una foto, me saludan Y digo, ah chingada, han visto mis videos Y eso me da para arriba como dice un amigo por ahí Entonces por aquí nos vemos Saludos de Santana Y esperen en los próximos videos Que hacemos en Santana, porque vamos a andar en moto Vamos a ir a andar dando el rol Conociendo por aquí Chido, chido Saludos Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video